Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel, Audrey y Daniel desde Canadá. Muy bien, hola, saludos a todos. Hoy queríamos filmar un pequeño video bien cortito solo para desearles felices fiestas. Esperamos que hayan pasado una linda Navidad con sus familias, con amigos, y que también pasen un feliz año nuevo. Saludos. 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 Para todos. Desde Canadá. Desde Canadá. Estamos tomando hoy. Hoy, bueno, no queríamos sentarnos a a desearles eh eh saludos sin tener una una copita de vino para hacer un pequeño brindis. Hoy estamos tomando una Masi. Este es de. Tupungato. Tupungato. Sí, es un vino orgánico. Orgánico. Sí. Biológico. Biológico. Paso doble del dos mil dieciséis. Malbec. Este bien. Suave. 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 Así que vamos a probar a ver de qué se trata. Yeah. Abrimos esta botella anoche porque también estábamos celebrando veinticinco mil suscriptores en nuestro canal en español. Así que muchas gracias por eso. Sí. Muchas gracias amigos. Y eso es lo que quedó del vino. Bien suave el vino. Sí. Está rico. Está rico el vino este. Sí. Sí. Hoy hoy es un pequeño video sin mucho este espamento sin mucha historia nada más que para desearles que pasen este un feliz año nuevo tengan cuidado con los con los fuegos artificiales los corchazos por favor los ojos la vista muy importante y nosotros nos estamos preparando porque mañana tempranito salimos de viaje y nos vamos a pasar una semana aquí al norte en una cabaña de madera frente al lago. Ya. Sí. Entonces el preparativo es bastante complicado porque hay que llevar absolutamente todo. Ya. Y. Vamos a estar en el bosque en el medio de la nada así que tenemos que llevar todo lo que queremos cocinar todo lo que vamos a necesitar ah pero sí vamos a pasar una semana en familia en una cabaña y después tenemos otro viaje un poquito más grandes para anunciar ¿no? Sí. Después a fines de enero nos vamos a hacer una escapadita hasta la Argentina. Argentina. Vamos a. Vamos a Argentina. Sí. Vamos a ir a visitar a aquella tierra hace dos años que no vamos y y bueno tenemos ganas así que vamos a estar mi esposa y yo vamos a estar unos ocho nueve días solamente porque no podemos más pero Audrey y Samuel van a estar tres meses. Tres meses. Sí. Así que necesitamos todas sus sugerencias. Díganos a qué lugares tenemos que viajar, qué lugares valen la pena conocer, qué comidas podemos comer. También mi papá quiere sugerencias para Buenos Aires. Sí. Quiere comer en Buenos Aires. En Buenos Aires a ver es todos los que están viviendo ahí los porteños y los que han visitado manden algunas sugerencias para buenos restaurantes para comer este por supuesto carnes, pastas, algunos que hagan pescado, mariscos, este algunos sándwiches, uno de esos sándwiches de 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 carne, alguna de esas cosas que solo se pueden comer allá, yo sé que hay algunos buenos por ahí por la costanera, donde se pueden ir a comer unos lomos ahí en sándwich y bueno yo hace tantos años que no que no estoy quedando medio perdido, así que manden información que que queremos ir y queremos morfar bien, ¿eh? Así que el escabio no es problema porque más o menos me los conozco, pero los restaurantes más que nada nos gustan ese tipo familiar bodegones, ¿no? Ahí donde se come bien, abundante y comida de calidad. Así que todas las sugerencias serán bienvenidas. Ya. Y y después le contamos cómo nos fue. Ya. Y Samuel, cuéntanos tú que quieres comer en Buenos Aires. Ay, 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 pizza. Ajá. Saldo, perilla, facturas. Ah, facturas para el desayuno. Ya. Ya. Así que cualquier sugerencia que tengan comida, las queremos escuchar. Y sí, creo que eso es todo. Este es un video cortito nomás, les deseamos un feliz año nuevo. Exactamente. Y nos vemos en el dos mil diecinueve. Y para los próximos videos, no, no nos hemos olvidado de todos los pedidos que hace la gente en relación a. Yo tengo una lista de todo lo que han pedido. Sí. Cómo es la vida aquí en Canadá, el costo de vida, cómo se puede venir a vivir aquí, la historia de cómo yo llegué y terminé en Canadá. Es es largo, no se puede hacer solo en un video y apurado, entonces hemos decidido que después del año nuevo estén en sintonía con el canal, avísenles a sus amigos, porque va a ser bien interesante, y la historia y la saga de de cómo llegó esta familia hasta Canadá es súper interesante y no fue nada fácil, fue una fue una una cosa titánica, pero bueno, lo hicimos, y se van a entretener, y van a darse cuenta que cuando hay voluntad, y cuando uno empuja y quiere, se puede, así que lo vamos a hacer después de de todo lo que pasa en toda esta fiesta, porque está todo el mundo ocupado, nosotros andamos corriendo, ustedes también me imagino que estarán ocupados, y cuando ya termine todo este este de la fiesta, entonces ahí le vamos a dar duro con los con los videos, las historias, y todo lo que ustedes quieren saber, se lo vamos a dejar conocer, ¿Sí? No se preocupen, que no nos hemos olvidado. Muy bien. Sí. Bueno, nos despedimos, felices fiestas para todos. Sí. Salud. Salud. Muchas gracias. Chao. A la próxima. Y Togo también les desea feliz año nuevo, amigos, feliz año nuevo. Togi, feliz año nuevo para todos, que pasen lindas fiestas todos. Chao de Togi. Bueno, como les decíamos, nos vamos a la cabaña, y estamos con los preparativos, les voy a dar una idea más o menos de lo que llevamos, y de lo que vamos a ir cocinando. Todavía falta un poco, no hemos comprado todo, pero así saben. Salame, seco, ¿OK? Miel, para hacer chocolatada, bola de lomo, para las milanesas, esa vamos a hacer una buena milanesa, salchichas, chorizos, picantes. Sí. Eh cheesecake, torta de queso, hamburguesas, huevos, esto es importante porque para los desayunos, huevos fritos, ¿sí? Dos cosas de huevos, queso, queso crema, corazones de alcauciles, manteca, le vamos a hacer pizza, harina, este, ¿qué es esto? Queso oca, cubitos de caldo para gallina y todo lo que sea esos condimentos, este es bacon, es el famoso panceta canadiense, ahí va, cuatro paquetes. Queso, más fiambre, una torta, y nos vamos para el otro lado. Sí. OK. Aquí estamos. Más cubitos, especias, mayonesa, aceitunas, cereales, que tenemos aquí, ah, muy importante, esto. Hacha. Hacha. Para la, para la madera, para prender el hogar a leña que tenemos allí, y este, no sabemos si hay un hacha, dicen que no, porque no lo permiten. Lo más importante de todo, el escabio, una caja, dos cajas, tres cajas, cuatro cajas de chupi. OK, creo que va a ser suficiente para estos días. Aquí adentro tenemos, bueno, café, leche, galletas, en todo lo que hace falta más o menos, arroz, galletita, masa, para pasar una semana a todas estas personas. Aquí tenemos pan dulce. Pan dulce. Este es importado de Italia. Pepinos, jalea, harina, agua, y como vamos a comer como bestias, algo que no puede faltar y lo vamos a necesitar, papel higiénico, muchacho. Eso viene bien, siempre lo necesitamos, aquí hay más, a ver, papas fritas, mini quiches. Ah. Necesitamos dos camiones para llevar todo esto después. Uh, estos son buenos. Estos son postres. Wow. Son este brownies. Sí. Y todo tipo de de diferentes postres. Eso se dejan comer muy bien. OK. Entonces, más o menos, ahí tiene una idea, todavía falta el pavo, todavía falta más carne, todavía falta lo que van a llevar mi otra hija desde la casa donde vive ella, ella va a llevar también este un montón de cosas para cocinar y y sí, este, de hambre no nos vamos a morir, y de sed tampoco, así que esperen los videos que van a salir bien bonitos, y poco a poco se los vamos a ir mostrando, ¿sí? Así que, gracias, y hasta la próxima.